¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. La cuarta carrera del Miguelito ha conseguido recodar más de 2.500 euros para la Asociación de Esplona, beneficiario en esta edición de los que 1.000 euros han sido el donativo anónimo de un industrial rodense. Yo creo que ha resultado muy bien. La recaudación, pues se vendieron alrededor de 500 dorsales, porque no teníamos tantos, pero se volvieron, nos quitamos los dorsales aquellos que no corríamos y los volvimos a regenerar. Eso sí, era darle otra vuelta. Y el reciclaje pues era más dinero para la asociación. Eso tiene toda la lógica. Y aparte de eso, pues la gente también colaboró sin dorsales. Mucha gente dijo, bueno, pues tiene dorsales igual. Yo colaboro y sin ningún problema. Y hemos tenido también la suerte y damos las gracias desde aquí a un empresario que yo sé que quiere ser anónimo, porque muchas veces las manos más generosas son las que menos se ven, que dio para la carrera del Miguelito 1.000 euros. Más de 500 dorsales tomaron la salida en una edición que, según la organización, se ha superado en este año, teniendo que volver a reutilizar parte de los dorsales vendidos inicialmente. Asprona dedicará el dinero recaudado al mantenimiento del Centro de Educación Especial Virgen de los Remedios. Bueno, pues normalmente todas estas recaudaciones se suelen utilizar para mejorar las instalaciones, pues para material fungible de todos los días, para las cosas que no, todavía no, pueden pagar los convenios de las distintas administraciones. Entonces, pues ese va a ser el útil, de nuevo, para darle marcha a 2.500 euros, tampoco hace falta hacer ninguna obra arquitectónica. Todavía tiene que realizarse el recuento total del dinero recaudado, pero ya se sabe que ha sido una participación superior a la del año pasado, lo que permitirá que Asprona acometa alguna mejora en sus instalaciones que no cubren las ayudas de las administraciones. Durante la carrera también se produjeron otras anécdotas, como la iniciativa de un familiar de Asprona, que convertido en la mascota de Hello Kitty, permitió que decenas de personas se realizaran una fotografía junto a este famoso personaje, al precio de un euro, destinados a aumentar la recaudación solidaria de este año. Hombre, Hello Kitty yo creo que triunfó, porque además salió por su propia espontaneidad y dijo, el que se quiera hacer una foto conmigo, da un euro a la caja de la recaudación y se hace la foto. Y bueno, la gente pasaba, se hacía su foto con Hello Kitty y daba el euro. Fue, pues hombre, una forma entrañable y muy agradable también que ocupó el espacio suficiente de la carrera. Bueno. ¡Gracias!